Y mucha atención que en el marco de los operativos de seguridad durante las fiestas del municipio de Trujillo, la policía capturó a un hombre que tenía en su poder una granada IM-26. También se da un caso importante cuando se presenta este hecho, este homicidio, se hace plan candado en el municipio y en una requisa se encuentra en poder de una persona, una granada explosiva de alto poder, donde se captura a esta persona, se da el nervio de capturado y se pone a disposición a esta persona, de acuerdo a la audiencia que se realizó el día de ayer, le dan media intramural.